La escritora Margo Glanz informó este 3 de octubre que por razones estrictamente personales hace exactamente un mes declinó encabezar el Fondo de Cultura Económica. El pasado 7 de agosto el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Glanz Shafiro sería la nueva titular del Fondo de Cultura Económica en la próxima Administración Federal. Margo Glanz Shafiro es escritora, profesora emérita de la UNAM, periodista, ensayista y crítica literaria y en 2004 se le concedió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el ámbito de lingüística y literatura, Notimex.